¿Qué es Brodman? Brodman se dedica al diseño estratégico para la innovación y hace consultorías para empresas que quieren innovar. Hicimos una capacitación para una célula de innovación para vegetalistas de desarrollo de nuevos productos y el diseño de la experiencia del servicio para Estrella Roja. O sea, lo académico puede ser que todas las universidades lo tengan, pero este sentido de ser humano y de persona responsable con el contexto, las otras universidades no lo tienen. Una metodología de pensamiento del diseño que lo puedo aplicar a N cosas y N enfoques para el diseño industrial, o sea, puede ser para hacer un producto, pero también para resolver o diseñar un servicio para una empresa.